Bueno mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Class Mini para el canal En el vídeo de hoy vamos a abrir más de 140 máquinas expendedoras Y vamos a ir chicos a por el montapuerco que ya sabéis que literalmente llevo muchísimos vídeos Intentando conseguir a este bicharraco y me es muy complicado Entonces en este vídeo vamos a aprovechar, vamos a abrir muchísimas cajas todas las que podamos Que tenemos más de 140 cajas, va a ser una brutalidad de abriendo cajas Así que por favor antes que nada te invito a que te suscribas y le des al botoncito de like Que de verdad se agradecería muchísimo y si puedes compartir el vídeo con alguno de tus amigos Ya sería brutal y te lo agradecería bastante Lo primero que vamos a hacer chicos, vamos a ir a por los aspectos clásicos Ya que tenemos bastantes llaves simples y vamos a ir dándole caña, vale Vamos a abrir 10 veces y de esta manera vamos a ir bastante más rápido Porque es que si no es bastante jodida las cosas como son A ver, vamos a reparar aquí chicos, lo primero que conseguimos son 800 de oro La siguiente que conseguimos serían 4 fichas Por cierto, contra más fichas me den la verdad que estarían bastante mejor Porque necesito muchísimas fichas ya que os tengo que decir una cosa Y es que no sé por qué, he desbloqueado el nivel de coleccionista 85 Y no tengo desbloqueado lo de abajo, es muy raro Me resulta raro, no sé por qué no se ha desbloqueado Y os lo voy a enseñar ahora mismo, si os fijáis Lo sigo teniendo bloqueado, disponible con nivel de coleccionista 85 Y soy nivel de coleccionista 85, no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir abriendo las expendedoras No sé si es que tengo que superar el nivel 85, no tiene sentido Pero bueno, vamos a ver si conseguimos alguna skin más Aparte del montaporte que molaría bastante Easy play, vamos a seguir dándole daño, a ver qué tal Vale, oro por aquí, conseguimos más oro A ver, yo la verdad, te voy a decir una cosa A mí el oro ahora mismo no me... Ni me desagrada, está bien Pero necesito fragmentos, ¿vale? Así que juego, por favor, dame todos los fragmentos posibles Que estaría bastante bien, ya que tengo muchísimos para abrir Por cierto, vamos a ver cuántos aspectos clásicos hay Que son muchísimos, por cierto Tío, me molaría que en este vídeo, aunque sea un fragmento... Una skin me tocase, ¿no? Yo creo que me molaría bastante Vamos a ver si tenemos esa suerte y nos puede tocar alguna skin Estaría bastante god Seguimos abriendo, más oro por aquí Tú, el oro es una locura, tú El tema del oro es una barbaridad Creo que hay como que el tema de los porcentajes Yo creo que hay más porcentaje, por ejemplo, de que te toque oro Que te toque fragmentos Lógicamente es normal Al fin y al cabo, por ejemplo, con el oro sí mejoras Pero es que con los fragmentos es realmente como vas a mejorar, ¿no? Ya que dependes de ello Pero bueno, vamos a seguir así Venga, 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 venga Vamos a darle Vale, 200 de oro Seguimos por aquí Más orito, tú, el oro Oye, fragmentos 2 Oye, molaría fragmentos en plan Oye, no sé, 50 fragmentillos Así por la cara estaría muy god 8 fragmentos, bien 4 fragmentos Oye, de 4 y en 8 Uy, 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 que de fragmentos ahora, vámonos Eh Oh, boro A ver Por cierto, ¿cuántas? 21 vez Ah, vale Oye, oye, oye Cuidado, cuidado de la primera skin Que nos va a tocarse en este vídeo Porque si la abro 21 veces Me toco una skin asegurada 100% ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué skin me tocará, tío? Buah, a ver La verdad que me da igual Mientras me toco una skin Sinceramente soy la persona más feliz de este mundo, ¿eh? Las cosas como son 4 fragmentitos 4 fragmentos Bien, vámonos con los fragmentos Vámonos, más fragmentitos, por favor Quiero más fragmentos Dale cañita Vámonos 2 fragmentos Chicos 11 veces Y me toca una skin Se viene Se viene Uy, ¿te imaginas que me toca antes? Si me toca antes una skin Sería muy tocho Porque tendría Tanto la skin que me ha tocado Como La siguiente que me va a tocar Es decir Sería brutal, ¿eh? ¿Vale? Tú, no tenemos suerte, ¿eh? ¿Oro? No, no tenemos suerte No me va a tocar una skin antes Estaría muy tocho eso, ¿eh? Ya sabéis que hay una probabilidad Muy baja Pero hay una probabilidad De que te toque la skin antes, ¿no? En plan de que te toque una skin antes Y te toque después Pero es una No me jodas Le he dado lo que no debería, chicos Sí Vale, mil de oro Le he dado un sitio Donde no debería La acabo de liar mucho en el vídeo Lo siento Pero no pasa nada Abrimos y ya está simplemente Ay, mil de oro Mil de oro No pasa nada No pasa nada Son desprendedoras abiertas No pasa nada Dieciséis Oye, mira El tema de las fichas Pues me viene bastante bien Vamos a seguir por aquí Se viene Se tiene que venir una skin ya Se tiene que venir una skin ¡Cristal P.E.K.K.A! Vamos Además que el P.E.K.A. lo uso bastante Muy god Muy god, muy god Muy god eso Eso me gusta, eso me gusta Vámonos Primera skin conseguida Señores Vámonos Nada, ya se consigue en este vídeo El montapuercos Sería muy tocho eso Estaríamos a otro nivel Cuidadito Cuidadito 200 de oro Uy Eh Uy Daría mucho Vamos a darle Vamos a darle Cuatro fragmentos más Os lo digo en serio Es una locura A ver Parece que no te toca mucho Son 400 ¡Vamos! Pescador P.E.Globo Tochísimo Dos skins llevamos ya Nada, ya ahora mismo Me sale una Me sale una skin Ahora mismo Nada, estaría rotísimo No, no Ah, ni de broma Ni de broma Oye, ya llevamos dos skins En un momentito Cuidadito, eh Cuidadito Vale Seguimos, chicos Vámonos con el montapuercos Vamos a ver si tenemos suerte Si nos toca Estaría bastante god ¿Te imaginas ahora el montapuercos a la primera? Nada, ni de broma Es muy complicado A ver Hay una probabilidad muy baja De que te toque antes Pero bueno Puede tocar, ¿no? Quién sabe 2500 de oro 500 de oro Vámonos Más oro por aquí No, el tema de oro es una locura Lo digo en serio Eh ¿Por qué también toca cuatro fichas? Tú no deberías aumentar Al fin y al cabo Estamos saliendo con Eh Uh 5000 de oro Uh, qué pena Tú, tú he visto eso He visto eso Me ha dado una alegría O bueno Espérate Creo que para que te toque Te tienen que tocar la dorada ¿No? O no Me estoy equivocando yo Aquí es la dorada Creo, ¿no? Aquí creo que es la bolita dorada Que veis al fondo Que tiene una estrella No sé si la estáis viendo Creo que es esa para que te toque Por cierto, estoy grabando ¿No? ¿Te imaginas que la lío tú? El vídeo y no lo grabo Y he abierto más de 140 máquinas expendedoras Con dos skins aquí Brutal No sé qué Y de repente el vídeo no se ha grabado Nah Me daría algo al corazón ¿Vale? Vale Muy bien Perfecto Mil de oro Vámonos Por favor Dame el montapuerco Yo sé que tengo que abrir las X veces Para que me toque algo Pero por favor Dime que me das el montapuerco Super celo Quiero el montapuerco Es que me está dando mucha rabia Porque odio el montapuerco Como nunca Porque literalmente Todo el mundo Cada vez que estoy jugando Los lleva Me destrozan el mazo Simplemente con el montapuerco Y tío, qué rabia A ver Cinco mil de oro Cinco mil de oro Buah Muy jodida que me toque Muy jodido lo veo Tío Muy jodido Pero bueno ¿Quién no arriesga? No, no, chicos Cuarenta fragmentos Bien Oye, cuarenta fragmentos Buah Cuarenta Bueno, 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 bueno Los fragmentos Bueno, bueno No hay más fragmentos Más fragmentitos Está calientita Está calientita la máquina Está calientita, chicos Está calientita Me va a venir ya Aquí lo tenemos Uy, ¿te imaginas? Chicos Pues nada Abrir lo que se pueda A intentarlo simplemente Y nada más Es lo único que queda ¿Fragmentos? Uy, cinco mil de oro Venga, dámelo Dámelo, dámelo Juego, dámelo Yo sé que está ahí Está a puntito de caramelo Dámelo, dámelo Bueno, a ver A puntito de caramelo está Porque literalmente Quedan muy pocas veces Para que me toque eso Sí, a ver Es tontería, ¿no? Pero bueno Buah Oye Montapuercos ¿Puedes salir, bro? ¿Qué pasa? ¿Que estás arriba de todas las polas Y no caes? ¿O cómo va la cosa? Cinco mil de oro No, el tema del oro ¿Qué está pasando con el oro? Qué locura Vale Nada Vamos a salir por aquí Y las llaves Por cierto Las llaves legendarias Me las voy a guardar, ¿vale? Nada, nada GG Bueno, pues Lo hemos intentado Chicos Hemos ido A por A por nuestro Gran amigo Por cierto ¿Cuántos? 300 Qué locura Me voy a poner a mejorar Como nunca Bueno Hemos intentado conseguir Al Montapuercos Está muy jodido Ya sabéis que hay una cierta probabilidad De que te toque Pero es muy baja Entonces A menos que lo hable A cierta en peces Que es cuando 100% va a tocar Pues bueno Se ha intentado chicos Espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo por favor Dejar un buen like Compartirlo Que se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo De Clash Mini Para el canal Adiós Adiós Adiós